Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Saludos amigos, amigas de Mindalia Televisión. Soy Alfredo Alcázar, cofundador de Mindalia.com, y hoy os voy a traer un caso muy especial, un caso de un niño que ha sido, de alguna manera, arrancado de los brazos de sus padres y que tiene relación con una trama relacionada con supuestas adopciones ilegales y también con la utilización del MMS. Veréis que todo esto es un poco extraño en lo que os digo, pero en cuanto hablemos con los protagonistas, vamos a salir de dudas, evidentemente, escuchando la que es su versión. Mindalia Televisión se ha querido hacer eco de este caso y nos hemos puesto en contacto directamente con los padres de un niño que se llama Santiago, que son Leonardo y Yolanda. Leonardo, Yolanda, saludos, bienvenidos a Mindalia Televisión. Yolanda es portuguesa, gracias Yolanda por estar ahí. Y Leonardo es británico. Bueno, para traducirnos, tanto a Yolanda como a Leonardo, está Luis, que no va a aparecer en cámara, pero vamos a escuchar también su voz. Gracias, Luis, por estar de traductor en Mindalia Televisión. Bien, pues vamos directamente al caso que nos lleva a estar con vosotros hoy, a hablar de vuestro caso, que es importante para dos padres que ahora mismo no tienen consigo a su hijo prácticamente recién nacido, con pocos meses. Desde el mes de marzo pasado fue la última vez, la última ocasión en que pudieron verlo, pero vamos a saber las causas de este caso extraño que tiene en vilo a mucha gente y preocupadísimos a sus padres, Leonardo y Yolanda. Bien, mi pregunta va en primer lugar para Yolanda. Yolanda, tuvisteis un hijo al que le pusisteis de nombre Santiago hace muy poco. El parto fue un parto natural y un parto en casa, ¿no es así? El parto fue un parto natural y en casa. Sí. Sí, el parto fue natural y en casa, sí, es así. Bien, ¿por qué preferisteis no ir al hospital y tener a tu hijo en casa? Porque fueron ellos que sugerieron, una vez que fue enorme, natural, una diabetes de salud, ellos sugerieron tener en casa. Sí. El Servicio Nacional de Salud. Ah, el Servicio Nacional de Salud sugerió que tuvieron el niño en casa porque el embarazo estaba normal y sin problema. En este momento en el que hablamos, os encontráis en Portugal, ya que Yolanda es portuguesa, pero el parto, el nacimiento de vuestro hijo Santiago, se produjo en Gran Bretaña, en Inglaterra, ¿no es así? Sí. Exactamente. Bien, pero ese parto tuvo unos ciertos problemas, problemas que sobre todo repercutieron en la madre. Cuéntanos, Yolanda, ¿qué problemas fueron esos que te obligaron a ir al hospital una vez que tuvisteis a tu hijo? No Servicio Nacional de Salud, ellos sugerieron tener el bebé en casa y una enfermera iría venir a mi casa. Yo tenía mi propia enfermera privada, ya conmigo, una doula, y ellos ofrecian a alguien. Acontece que esa persona llegó seis horas atrasada y cuando llegó, ella vía con presa. Ellos sugerieron, el servicio social sugerió que tuviera al bebé en casa, pero la ATS que era supuesta llegar llegó seis horas en retraso, retrasada. Y ella tenía a su amiga Dole, que es enfermera, y que le ayudó al parto. Es decir, por el retraso que tuvo el sistema sanitario al que confiaba para tener a su hijo, se retrasó y decidió tener a su hijo ayudado por una amiga que era enfermera. Exactamente. A Dole, ella no es enfermera, a Dole estaba para el parto natural. Estaba como una asistencia nuestra, una más valía. Ella era una plusvalía para el parto natural, que era una... ella no es enfermera, no es ATS, pero era una persona... Lo que llamamos... lo que llamamos matrona, puede ser, ¿no? Una matrona. Una ayudante. Una ayudante a tener una... una partera, una matrona. Una partera. Pues tienes a tu hijo en casa y... ¿qué sucede? Sí. O parto acontece normalmente, sin ellas, porque ellas llegaron atrasadas, y 10 minutos antes de ellas llegaran, el bebé nació bien, y ella cuando llega, llega con miedo de apanhar una multa para tener los carros más estacionados. Sí, que llegó 10 minutos después del bebé nacer y ella estaba muy preocupada porque tenía el coche mal aparcado y tenía una multa y después tuviste una multa. Porque ella con pressa puxó el cordón umbilical. Porque ella llegó y con prisa tiró el cordón umbilical y ella tuvo una imorragia. Y él pedió-lhe para no dar a puxar, porque hizo que no estaba a magoar. Y Leonardo pedió para no tirar con mucha fuerza porque la estaba dañando. Es grave, primo, que la fez. No hay 3. Bien, entonces, ella se dirige, Yolanda, al hospital una vez que tiene el parto en casa porque tiene la placenta todavía en el cuerpo y necesita que le ayuden, ¿no es así? Yo perdí 2 litros de sangre. Bien, y cuando te diriges al hospital vas y te hacen, te ayudan. ¿Y qué sucede a continuación? Cuéntame cuál es el curso de los acontecimientos una vez que tú te diriges al hospital. Esta enfermeira, ella robó las notas, la documentación de la niñigravidez y del bebé. Por tanto, acreditamos que ella ya está a trabajar para un rato del bebé. En el hospital tuve la cirugía y se pasó bien después. Pero ella piensa que la enfermera estaba trabajando ya para robar los papeles del niño y llevarlo. Pero vamos por pasos, por favor, Yolanda. Tú estás en el hospital, entras al quirófano para que te hagan la cirugía y te ayuden a remitir ese problema que tenías después de tu parto. ¿Tu hijo dónde se encontraba en ese momento? En los brazos. En los brazos del padre. ¿Y el padre dónde se encontraba? ¿En el hospital también? Sí. Sí, el padre estaba también en el hospital. Y a partir de ahí, ¿qué sucedió? Es decir, está Leonardo con su hijo Santiago en los brazos. Tú estás en el hospital, afortunadamente a salvo de ese problema que tuviste posterior al parto. ¿Y qué sucede a continuación? ¿Qué pasa con su hijo Santiago? Yo le pedí para salir más temprano porque estaba muy cansada. Bien, una vez que... Estaban a asediar-nos constantemente. Sí, estaban a asediar-la constantemente. Estaba asediada, se sentía incómoda en el hospital. Pero ella sabía por qué o era simplemente un sentimiento? ¿Sabías por qué o era un sentimiento? Por ejemplo, él no sabía que teníamos un niño. y yo estaba casi a morrer, ellas estaban constantemente a preguntar ¿cuál es el nombre de bebé? ¿cuál es el nombre de bebé? ¿cuál es el nombre de bebé? y nos dijimos, pues, ¿ainda no decidimos? y cuando casi morrió, ¿ainda no decidimos? él acabó de saber que era un niño. Él no sabía que era un niño todavía, pero ellas querían por fuerza saber el nombre del niño y ellos todavía no habían decidido. Bien, una vez que estás en el hospital, te sientes cohibida, como tú confiesas, te vas antes de tiempo, antes de esos dos días de observación en que quieren mantenerte, te vas a tu casa porque estás muy fatigada y te permiten irte a tu casa para descansar allí con tu hijo, ¿no? Permiten ir a tu casa para descansar. Sí, le permiten ir a su casa para descansar con su hijo. Y cuando estás en tu casa, recibes una visita inesperada. ¿Quién es el que te visita a tu casa? Portanto, veio una enfermera y pasado dos horas, veio otra, ninguna sabe de una o de la otra y nosotros, sin estarmos envisados ni de las visitas de las enfermeras, nos dijimos, por favor, vengan a otra altura o que nos llevamos un bebé. Si vino una ATS y después pasó otra ATS y ellos no estaban informados ni de las visitas ni nada, ellos pidieron para venir un poco más tarde o que llevarían el bebé al hospital. Bien, entonces, el bebé se encuentra en ese momento con su madre en su casa descansando, recibe la visita de dos personas, dos ATS y ella no les enseña al bebé, es decir, dice que se encuentra bien, pero que ella está descansando y que no tiene un aviso previo de esa visita. Exactamente. Y a partir de ese momento en el que los ATS se van, viene, para sorpresa de los padres, la policía, ¿no es así? Y después dice, llega la policía. Sí, porque el día siguiente nos marcamos una consulta y esa consulta fue marcada para el 12 de febrero. Sí. Y la enfermera nunca dice que eso ya era tarde y, por tanto, debía haber marcado para aquella sexta febrera, para el día 5, pero ella marcó para 12. Ellos intentaron marcar una consulta, una cita, y la marcaron para el 12 de febrero, pero parece que era un poco tarde y deberían haberlo hecho antes, pero no conseguirían hacerlo antes. Y ella nunca avisó nada. Y ella nunca avisó que era tarde de más, era demasiado tarde, digamos. Porque estas enfermeras debían los ter visto y, por tanto, había un risco y que estaban preocupados. Que las enfermeras las deberían haber visto y estaban muy preocupados. Bien, las enfermeras siguen sin ver al niño y le manifiestan su preocupación. Y decía, te preguntaba, Yolanda, si la visita de la policía se produjo en esas fechas. Sí, porque... ¿Cuándo fue la visita de la policía? ¿Un día después? Un día 5. Un día 5. Estaban a 3. Y el pasado 2 días vio la policía. Ellas estuvieron ahí el día 3 y dos días después apareció la policía. ¿Y la policía qué os dice? ¿A qué fue la policía a vuestra casa? Dice que estaba preocupado con el bebé que no teníamos abierto la puerta y nos dijimos que teníamos consulta marcada y no entendíamos cuál era el problema. Nos teníamos dicho a ellas que deberíamos ver después y ellas quedaron satisfeitas con el asunto. No me telefonaron, no me dijeron nada. Y él vio el bebé y vio que el bebé estaba bien y eso fue mucho extraño. Ellos preguntaron qué pasaba y entonces ellos dijeron que ya tenían la cita marcada y que iban a ver al médico el día 12 y él no le pareció nada raro y vio el bebé y se fue. Es decir, el policía llegó a ver al bebé y simplemente le pareció que estaba todo normal y se fue. Le dijo que se iba. Exactamente. Y él pusó. Él dijo que tiene cosas más importantes para hacer que estar aquí. Sí. Él ha dicho que tengo cosas más importantes que hacer que estar aquí porque está todo bien. A partir de que el policía se va vuelven a aparecer más personas relacionadas con el sistema sanitario, más enfermeros, creo, ¿no? Después de la policía nosotros tentábamos arranjar a alguien que fuese ahí y que vio que estaba bien que escrivesse para acalmar quien estaba preocupado. Pero negaron que el médico fuese a nuestras casas y fuimos a casa de Adola para entonces arranjar una enfermera privada. Después de la policía estar ahí, ellos pensaron que sería mejor encontrar un ATS que dijera que el bebé estaba bien y que todo estaba normal y fueron entonces a casa de su amiga partera para encontrar un ATS normal. Y cuando se encuentra en casa de su amiga partera ahí se desarrollan más acontecimientos. ¿Puedes contarnos las llegadas? Sí. Tocenaron a decir que estaban policías en puerta de mi casa y nosotros intentamos arranjar una enfermera privada pero nos fue negada que era una enfermera privada y que sí que era la casa de Adola a ver pero después el hospital no permitió que la enfermera fuese a nuestra casa. Están preocupados pero no dejaron la enfermera privada a ver el bebé. ¿Puedes fueron a casa de Adola? No, no acabaron por no ir. No, porque si estaban en casa de su amiga partera intentaron llamarla a ATS para ver el bebé pero después no hospital negó que la enfermera fuera ahí a ver el bebé y después El bebé presenta en esos días un problema de ictericia que lleva a Yolanda a pensar en llevarlo al hospital para que lo miren y para que vean si todo va bien y es lo que hace justamente, Yolanda? Portanto, el bebé presentó ictericia la primera vez en el día anterior en la quinta de la noche durante la sexta feira durante la confusión donde estaba la policía el bebé no tiene señales de ictericia y ahora a noche otra vez en la sexta feira cuando comenzó a mostrar señales de ictericia que fueron evidentes en el hospital y no solo hubo confusión pero después fueron al hospital ¿por qué? Porque los servicios sociales nos llevaron ahí y en ese día el bebé ya tenía señales evidentes de ictericia pero durante el día no hubo ictericia pero durante el día no había ictericia pero los servicios sociales llevaron al bebé entonces al hospital en contra de tu opinión en contra de tu petición o tú quisiste que lo llevaron al hospital para ver ese tema de ictericia portanto ellos llegaron y dijeron que el bebé tenía que ir al hospital y portanto los servicios sociales la presencia de los servicios sociales es extremadamente extraño es muy sospeito cuál es el problema el bebé está a mamar el bebé está bien el bebé tiene actriz y queremos que la enfermera ven a ver pero nadie permite que la enfermera ven a ver y quieren llevar el bebé y parece que está allí la policía parece que es todo muy extraño quisieron que nos assinamos un contrato al cual no quisimos assinar un contrato no sabemos de que está a pasar porque los servicios sociales están allí nos pareció un poco raro que los servicios sociales estuvieron ahí y querían que firmaran un contrato que ellos no sabían para qué y después llevaron el bebé al hospital los servicios sociales le dijeron que el bebé va al hospital a bien o mal los servicios sociales le dijeron que el bebé tiene que ir al hospital a buenas o a malas y eran las 2 de la mañana y después fueron para el hospital entonces ellos se sienten obligados los padres a que los servicios sociales se hagan cargo del bebé porque según ellos tiene ictericia y hay que tratarlo en el hospital ¿es así? Atención que que el bebé se sienten que el bebé va al hospital porque tiene ictericia y acceden a eso Atención que se habla de ictericia no hospital porque até el bebé estar en casa de adoro o bebé está bien está a mamar y no hay ni siñales de ictericia porque estamos en casa de adoro y son 6 de la tarde y por tanto es precisamente a las 4 o 5 de la mañana que el bebé empieza a desarrollar ictericia entonces es en un hospital que el desenvolve los servicios sociales o teléfono dicen que ¿qué es que se pasa? ¿por qué queremos llevar el bebé para el hospital? El bebé está aquí y está bien ¿alguien quiere el bebé en un hospital? Sí La impresión que tenía que alguien quería el bebé en el hospital entonces ellos accedieron y el bebé fue al hospital Sí Bien y a partir de que el bebé está en el hospital es cuando ya parece ser que los padres están impedidos para verlo y que se desarrollan una serie de circunstancias que de las que vamos a hablar ahora con vosotros que hacen que desde prácticamente el día 4 de marzo pasado no podáis ver a vuestro hijo Entonces surgieron una serie de situaciones que después dio origen que a partir se hubieran un bebé a 4 de marzo y no tomas tiran el asunto Sí portanto ellos inventaron que el bebé tenía problemas de deshidratación que tenía problemas de ictericia que la ictericia era gravísima cuando toda la gente dice que la ictericia era perfectamente normal y portanto usaron la ictericia para internar el bebé y hacer las cosas en tribunal para después llevárselo el bebé ellos utilizaron la ictericia para decir que era muy grave que estaba deshidratado que el bebé tenía que quedarse en el tribunal y después fueron al tribunal para quedarse con el bebé ellos comenzaron un tratamiento de fototerapia que es a temperaturas altas y portanto un bebé con temperaturas altas fica deshidratado y portanto hasta ahí se hicieron que era del leite que el leite también no era bueno quisieron parar la amamentación para dar leite en pó ellos empezaron un tratamiento que se llama fototerapia que según Yolanda deshidrata un poco el bebé y quisieron porque dijeron que la leche no estaba buena y querían dar leche en pó pararon la amamentación dijeron no dijeron que su leite era suficiente entonces tenía que bombar 30 mililitros de leite cada hora ella tenía que bombar o bombear 30 mililitros de leche cada hora y ahora mis preguntas van también para Leonardo entonces tu mujer se encontraba vuestro hijo se encontraba en el hospital dejáis de tener contacto con él a partir del día 4 de marzo y bueno cuál es el sentimiento cuál es el pensamiento a partir de que toda esta serie de circunstancias que vosotros calificáis de extrañas empiezan a darse qué estáis pensando en esos momentos qué estáis haciendo en esos momentos cómo reclamáis a vuestro hijo Leonardo desde el 1st de marzo el 1st de marzo el 1st de marzo el 1st de marzo estáis en el hospital y no lo sabía qué estáis pensando en el momento y qué reacciones a la causa él está emocionalmente paralizado que no puede pensar solo quiere ver su hijo y entonces reclamáis la custodia de vuestro hijo a la justicia decís que el hospital lo está reteniendo de forma indebida y reclamáis a la justicia la custodia de vuestro hijo que es la natural ¿no es así? 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 Sí ¿no es así? So they went to court they eles foram para tribunal tudo en segredo y vieram do tribunal porque no hospital ellos disseram que o bebé está bien o bebé puede ir para casa y nos dissemos ok o bebé está bien nosotros vamos o bebé para casa y nos disseram no, no no podes porque los servicios sociales están en el tribunal y estamos a esperar que el bebé estaba bien les dijeron que podía ir el bebé para casa pero de repente dijeron no, no, no podes porque el caso está en tribunal y estamos esperando no, no podes We have paperwork from the courts that is not signed by any judge or anybody no one's signing it no one's autographing it and putting their authority to the papers que tiene papeles del tribunal pero no están firmados por nadie y todavía están esperando y están esperando Así que los papeles son fraudulentos. No hay signaturas en los papeles. No uno es responsable por nada. Yo voy a mostrar, por ejemplo, este símbolo. Este símbolo es el símbolo verdadero. Bien, lo estamos viendo bien. Y este es el símbolo que ellos usan en el papel donde dice que si fueras para la radio y para la televisión, vas presa. Y si vas a la radio y a la televisión, te prendemos. Nada está firmado y según lo que le parece que hay un crimen aquí que no entiende bien por qué. Alfredo, el símbolo de Saddampton City Council... Keep me the symbol. The real one. Aquí. Este, por ejemplo, es el símbolo de Saddampton City Council. Déjalo un poco más. Ahí está. Ahí lo vemos. Ahí lo vemos claro, sí. Sí, sí, lo vemos. Y ahora, este es el símbolo en que ellos envían en cartas. Vale. ¿Tú hay que ver la diferencia? Vemos la diferencia, sí. Ok. Aquí hay un espacio. Aquí hay un espacio. Y tiene, sí, espacio, Council, en vez de un i, tiene un t. Sí. Es un error. Entonces, en base a lo que estáis... Sí, lo vemos perfectamente, Yolanda. Vemos la diferencia y lo que nos quieres mostrar. En base a eso que nos estás mostrando y otra documentación que tenéis en vuestro poder, estáis diciendo, estáis denunciando que hay una especie de complot, hay una especie de mafia, según me acabas de decir tú, que está intentando quedarse con vuestro hijo. Sí. Exactamente. Alfredo, esta carta de tribunal tiene la data de 8 de abril. Sí, lo vemos. 8 de abril de 2016. Para ir al tribunal día 1. El lunes 1 de abril de 2016. Sí, sí. Día 1. Vale. Ok. Vemos. Y el nuestro bebé nació en casa y aquí dice... Mentira. El bebé nació en casa y ahí dice que nació en el hospital. Mentira. Bien. Entonces, ¿qué creéis exactamente que es lo que está ocurriendo? Porque entendemos vuestra preocupación. Hemos escuchado el relato a grandes rasgos. Pero queremos saber qué es lo que pasa por vuestras mentes. Estamos hablando de que lleváis meses sin ver a vuestro hijo. Santiago. Incluso me comentabas, aunque no has salido en esta entrevista, en la documentación previa que nos aportabais, que vuestro bebé, Santiago, se encuentra con una familia ya, aunque no está asignada la familia judicialmente, pero hay una familia que le está cuidando. ¿No es así? Es un negocio, Alfredo. Aquí, a juíza, porque nos tenemos un juiz americano que nos está a ayudar. Este, o juiz envolvido no caso, abandonó, fugió. Ellos tienen un juiz americano que les está ayudando y el juiz inglés que estaba en el caso desapareció. Ok. El juiz es vacatado. Vacatado es abandonado. Que es decir abandonó. Bien. Y tenemos aquí... Espera, espera. Sí. Vosotros estáis denunciando, Yolanda, estás denunciando de que hay una mafia, que hay un complot que se cierne en torno a vuestro hijo, que está intentando unas personas arrebataros a vuestro hijo para que haya otra familia que lo pueda adoptar. ¿Eso es lo que estás denunciando? Vamos a denunciar que hay una mafia o algo extraño para tentarem ficar con vuestro hijo. No somos solo nosotros, hay muchos casos. Hay muchos casos, no son solo ellos. ¿Has hablado con otras personas con casos parecidos? Muchas, 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 muchas. Muchas personas con casos parecidos. Sí. Y esto está ocurriendo hoy en Inglaterra. Está a acontecer hoy en Inglaterra. Inglaterra, Noruega, América, España, Portugal... Bien. Leonardo, hay una pregunta que quiero hacerte. Tú has sido, y por eso yo lo decía al principio de nuestra conexión, has promovido lo que se llama MMS en Inglaterra. Tenías una página web que ya has cerrado en la que vendías incluso este reactivo, el MMS. ¿Crees que esto, esto que tú hacías, que se considera ilegal en muchos países y que promueve de una forma muy popular un producto, un reactivo que se llama MMS, que mucha gente conoce y que puede, según hay ya pruebas de que es así, curar la malaria en pocas horas? Y otras muchas enfermedades. Tenemos vídeos en Mindalia, televisión, que acreditan este tipo de cosas con las personas que los están utilizando. Pero esto en Inglaterra, ¿te ha producido problemas esta venta o esta promoción del MMS que tú hacías en tu país? ¿Crees que tú crees que porque tú eres promocionado, que tú eres promocionado, que tú eres promocionado, que tú crees que hay una relación entre uno y el otro? Sí. Sí. No, yo soy. No, yo creo que. No, yo creo que... No, yo creo que eso. El público, la BBC, la BBC, la BBC, la dosa enojada por la vez de mí, la semana, yo estaba en la BBC TV, por muchas semanas, y en las notificaciones. So, yo soy en el público, la junta, en el público, la campana, y del público, la campana, hay un público, se إلى. por hacer la promoción de MMS porque estás haciendo la promoción de MMS pero no... esta es una excusa, la adopción es la principal causa esta campaña no me dejó de cerrar mi website no me dejó de cerrar, no me arrastró no me dejaron cerrar la página ni prender la página web ¿crees que hay relación entre esa página web que tú tenías abierta y esta promoción del MMS con el caso de vuestro hijo? ¿creéis que hay alguna cierta conexión? ¿crees que una cosa está relacionada con la otra? que los servicios sociales no sabían que ella estaba embarazada hasta el último minuto ¿crees que una cosa está relacionada con la otra? ¿crees que una cosa está relacionada con la otra? ¿crees que una cosa está relacionada con la otra? es una excusa creo que están usando eso como razón para mantener mi bebé y decir que estoy un riesgo a él Alfredo, hay 25 mil crianças no Reino Unido cada año esto es, una criança a cada 20 minutos es retirada él dice que hay 25 mil crianças en Inglaterra que son retiradas de los padres pero son retiradas, Yolanda, porque nos padece lo que nos estás contando no tengo calificativos para poder definir lo que tú estás diciendo es decir, 25 mil hijos nacidos en Gran Bretaña ¿están siendo retirados de sus padres de una forma extraña, de una forma como tú estás relatando en vuestro caso? sí, Alfredo, lo que acontece es que la primera cosa que ellos nos dicen es si hablas con alguien, para la televisión, para la radio o Facebook tú nunca más ves el tuyo hijo lo que ellos le dicen es que si hablas con alguien en la televisión o en Facebook nunca más vas a ver tu hijo pero eso, ¿quién te lo ha llegado a decir, Yolanda? ¿los servicios sanitarios? ¿la policía? todos, los servicios sociales, la policía, el juiz, todos, los abogados todos, todos le dijeron eso, los servicios sociales, la policía, los abogados y el juez estamos amenazados de prisión estamos amenazados de prisión y ahora, ¿cuál es el momento en el que os encontráis? ¿cuál es la situación? ¿vuestro hijo está en casa de una familia? ¿podéis tener contacto con él? ¿sabéis dónde se encuentra? ¿están en contacto con vosos hijos? ¿están en casa de una familia? ¿están en contacto con él? ¿saben dónde está? no sabemos nada, no sabemos nada, lo que sabemos es que la venda de un bebé, con la venda de un bebé, el negocio de acolimiento hace 36 mil libros con la venda de un bebé ¿es un negocio privado de acolimiento? ¿es un negocio privado de acolimiento? que tenía 2 existentes sociales fue vendido por 130 millones de libros y ese negocio privado fue vendido por 130 millones de libros es decir, tú denuncias ahora que la seguridad social de Gran Bretaña, del Reino Unido tiene un, digamos, un acuerdo con empresas privadas que hacen que los hijos nacidos en la seguridad social pasen a ese a esa mafia de una forma extraña absolutamente incomprensible como tú dices para poder ser vendidos a otras familias el propio gobierno que tiene limites de número de adopción el propio gobierno el mismo tiene limites de adopción entonces ella dice que sí a lo que te vas preguntar a los autocarros en internet a ciudad existe publicidad ya pensó en adoptar en los autobuses en internet hay publicidad que dice has pensado en adoptar a un hijo ellos están a vender el negocio de adopción como que ya pensó en tener un cão ya pensó en tener un gato ya pensó en adopción independientemente de quien eres si eres preto si eres branco si eres pobre si eres gay si eres hetero independientemente ven para a adopción alista te que eres bien vindo danos tu nombre para adoptar e independientemente del color del estado social o de la posición intima y por tanto lo que ellos usan es el acto de 1989 de uso de forma ilegal y lo que ellos dicen es por futuro emocional risco nos vamos tirar el bebé por tanto es por futuro están los pais todos en inglaterra a ser condenados por futuro que no existe los padres de inglaterra están siendo condenados por un futuro que no existe que es un riesgo que en futuro podría ocurrir y nosotros existen muchos casos no 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 tribunal europeo dos direitos humanos contra inglaterra y inglaterra es único país en europa que puede hacer adopción sin consentimiento de los padres bien entonces la situación es que vosotros ahora mismo os encontráis en portugal vuestro hijo está en inglaterra y no sabéis el paradero vuestro hijo ni con quién está porque no es la situación está está en portugal no saben el paradero de su hijo ni con quién está porque su hijo su hijo está en inglaterra sí porque yo estoy en en portugal porque de inglaterra amecer a amecer a amecer a me calar amecer a me prisión amecer a me tirar a casa o dinero todo y yo entonces fui para lisboa y fui pedir ayuda al gobierno portugués para resgatar bible en contratar imbebe más allá en portugal yo fui avisado que verían que añadía embarcar de prisión para mi inglaterra y por eso no de inglesa y fueron vuelos de inglesa porque podría ir presa y volvió a portugal para intentar hacer acero era buscado feliz para informarse el recoil debolestad más Una periodista le avisó que si volvía a Inglaterra, él podía ser presa y por eso ya no volvió. ¿Y cuál es la situación legal, de alguna manera, en la que os encontráis ahora? ¿Estáis solicitando a la justicia portuguesa la custodia de vuestro hijo? ¿Estáis haciendo algún tipo de actividad como esta de denuncia en los medios? ¿Qué está ocurriendo en este momento, por vuestra parte, para reclamar esa nueva custodia, que es la legal de vuestro hijo? Sí, portanto, nosotros tenemos la ayuda del juiz, David Wynne Miller, y, portanto, lo que ocurrió fue que el tribunal en Inglaterra, los dos advogados, estaban a trabajar contra nosotros. En salas diferentes, ellos estaban a intentar por uno contra el otro. Querían que yo asignase contra el padre. Querían poner la pareja una contra el otro y querían que firmara uno contra el otro. Y, portanto, nosotros representamos a nosotros mismos. Los advogados están con la mafia inglesa. ¿Qué están a hacer en Portugal para intentar ayudar a recuperar vuestro hijo? Portanto, estamos a... Tem sido posta pressión nos servicios sociales. O juiz inglés abandonó el caso. Nos representamos a nosotros mismos. Y, portanto, con presión mediática y con la ayuda del juiz que tenemos, estamos a ver si nos entrega un bebé. Porque el bebé fue literalmente raptado. Está intentando recuperar su hijo. Porque dicen que el bebé fue raptado. Es decir, que, Yolanda, Leonardo, denunciáis públicamente al mundo entero que vuestro bebé Santiago está secuestrado por la... Por el gobierno británico, por las autoridades británicas, desde el 4 de marzo con el que no tenéis ningún tipo de contacto. Ah, sí, al fin. Hay muchos casos desde Noruega. En Inglaterra hay muchos casos también. Existe, en este momento, la familia Bardú, rumena también, que está a luchar también con nosotros. Hay una familia en Noruega que tenía cinco hijos que les sacaron los hijos pero conseguimos recuperarlos. Y a una familia Bardú que está luchando con ellos para ver si se recuperan los hijos. Pero todo gracias a protestos. Pero todo gracias a protestos y comunicación con los medios para ver si conseguimos recuperarlos. Y que el gobierno portugués no está haciendo nada porque dicen ellos que es cúmplice del gobierno inglés. Consideráis importantes para que esto se remedie y que les explicáreis, le pidierais, le solicitarais lo que entendáis que desde vuestros corazones y desde vuestras mentes queréis pedir al mundo entero. ¿Puedes pedirle a preguntarles lo que querías hacer para volver a su bebé? Yo pido a las personas que visiten el sitio web Forced Adoption, yo pido a las personas que miran la página web Forced Adoption, porque ella dice que en Inglaterra es una dictadura lo que está ocurriendo. Leonardo, ¿quieres decir algo a las miles de personas que pueden ver este drama que estáis viviendo? ¿The thousands of persons that are watching? Sí, we know, we have heard that tourists have had their children stolen by social services. This is affecting all sorts of people from all sorts of life that are having their children taken away. I would be very careful if you're traveling to England. They appear to be targeting people that have emigrated to England who decide to work there. These people obviously don't know the laws and don't know the system and how it works. They're vulnerable to having their children stolen by the UK government. Las personas que son inmigrantes no saben las leyes y no saben cómo funcionan y son vulnerables a que este tipo de cosas les ocurran. Also, we'd like people to join our campaign and expose it, expose it all over the world, expose the UK for what they're doing for money, for large amounts of money. It's a very profitable business, Forced Adoption. So come together, check out our Facebook pages, stopforceadoption.com, our Facebook pages, our baby was snatched by social services. On Facebook. On Facebook. On Facebook. O nome da minha página é Yolanda Menino. O nome da sua página que está pedindo que as pessoas nos apoiem e que mirem as distintas páginas e que ela tem uma página em Facebook que se chama Yolanda Menino e que daí podem seguir para outras páginas. Nós temos os vídeos todos no YouTube, onde explica tudo. Existem muitos, muitos casos, existem muitos vídeos destes. Alfredo, mulheres que foram violadas enquanto crianças, eles dizem que uma vez que foram violadas não estão bem mentalmente e portanto não têm condições para ter os meninos. E eles vão lá e tiram os meninos. Há muitos casos destes, que há várias situações no YouTube e as pessoas que foram violadas de crianças, que não estão em situação e não estão bem e que não poderiam ou não deveriam ter filhos, eles estão com os filhos. As crianças, neste momento, na Inglaterra, os pais ingleses têm medo de ir ao médico. Se a criança na escola se cai e se magoa, os pais têm medo de ir ao médico. Os pais, hoje em dia, têm medo de ir ao médico, mas têm medo de ir ao médico, mas têm medo. E Inglaterra é o país com mais alta taxa de número de pais que fogem de Inglaterra com as crianças. Inglaterra é o país com a maior taxa de que as pessoas se escapam com medo. Bem, pois, muitas gracias a todos por seu testimonio. Compreendemos a inquietude e a pesadilla que estáis vivendo com este sin vivir de não poder ver ao filho que nasceu há pouco, Santiago, e que não sabeis nem onde se encontra. Por nossa parte, em Inglaterra de Televisão agradeceros tanto a Luís, que é servido de tradutor, como a Leonardo e Yolanda, que hayáis exposto o caso a Audiencia Internacional para que se poda averiguar o paradero de tantas pessoas, tantos niños, segundo confiesa e denuncia Yolanda, que han sido raptados, em palavras de ela mesma, por os governos de diferentes países para poder fazer um negocio de isso. Obrigado a todos e esperemos que esta declaração dos pais de Santiago, esta denuncia, a podam ver muitas pessoas para que se sientam repercutidas e se poda fazer algo sobre isso. Inglaterra de Televisão ha querido contribuir a la difusão deste caso. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Muito obrigada por sua participação. Lutem, lutem, lutem pelas crianças, deem voz às crianças, por favor. Lutem pelas crianças, dêem voz às crianças, por favor. Eu sei em inglês? É em espanhol. Que luchen, luchen pelas crianças e deem voz às crianças. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada a todos. Obrigada. 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 Obrigada.